Portal Guao es un portal que te permite por esta vía un poco entender y llegar al corazón de mucha gente que está detrás de esa cámara, que es profesor, que es maestro de una escuelita rural, que está en un lugar recóndito que dice, púchale, no sé si tirar la toalla mañana o paso mañana. No, aquí hay mensajes importantísimos, mensajes de refuerzo, mensajes de valores, de valores que a ti te van a llegar como maestro. Por eso, tanto al maestro como al estudiante como a las personas que siguen los portales y más educativos como estos, los invito a que siempre estén pendientes de guao.org porque por esta vía ustedes van a conseguir maravilloso material que va a permitir que ustedes conozcan lo que se está haciendo detrás de estas cámaras.